Vamos a dibujar un antiprisma en sistema diétrico. Si por ejemplo tenemos un cuadrado cualquiera, dibujamos, vamos a ponerlo por ejemplo así, con una inclinación también cualquiera. Al tener el cuadrado lo que hacemos es coger el centro, que puede calcularse mediante la intersección de dos diagonales, y hacer una circunferencia circunscrita, o sea que pase por los vértices. Para eso cogemos este radio y hacemos la circunferencia. Entonces tenemos la circunferencia que inscribe al cuadrado. Ahora si por este punto hacemos, o hacemos también la mediatriz de cada línea, tenemos aquí un punto de intersección, aquí otro, aquí en la mediatriz otro punto de intersección con la circunferencia y aquí otro. Entonces tenemos aquí que unir este punto con este, vamos uniendo, y aquí tenemos un triángulo. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, nos salen cuatro triángulos sobre cada lado del cuadrado de la misma forma, del mismo tamaño. Bueno, tenemos entonces ya el cuadrado con los cuatro triángulos en cada uno de los lados. Bueno, si consideramos, vamos a considerar ahora esto como la línea horizontal. Entonces hago una línea paralela y va a ser mi línea de tierra. Entonces voy a hacer que, por ejemplo, este triángulo sea equilátero. Entonces para hacer que sea equilátero, aquí arriba en el alzado, lo único que tengo es que colocar aquí, hacer centro aquí, un arco, hacer centro aquí, otro arco, y me corta aquí. Entonces tengo ya aquí un triángulo equilátero. Eso quiere decir que, si hago esta línea, siguiendo esta dirección, un triángulo equilátero que tiene, al hacer aquí una paralela y aquí una ortogonal por un punto cualquiera, al hacer centro aquí con el radio R, hago un giro de ese segmento hasta que me corte esta línea. Eso quiere decir que tiene realmente esta inclinación, esta línea, y por tanto la altura del antiprisma va a ser esta. Entonces no tengo más que coger esta altura, colocarla aquí, sobre una línea paralela a la línea de tierra, y proyectar todos los puntos. Entonces proyecto este punto, proyecto este punto, y ya tengo aquí la primera figura, que es este triángulo. Un triángulo que viene desde este punto, subo este punto, hasta este, y hasta este. Subo este punto, entonces tengo ahí ya este triángulo. Ahora también hago lo mismo con esto, subo este punto, y tengo aquí otro triángulo. Subo este punto, subo este punto, y tengo aquí este. Bueno, si realmente, si en mi dibujo, esta línea es, que debe serlo en un octógono, ya que esta línea es igual que esta, entonces tenemos que realmente, esta línea y esta es ortogonal a esta dirección. Lo digo porque aquí salió torcido, entonces bueno, lo ponemos según esta dirección, Entonces tenemos el octógono, ya lo hacemos más exacto aquí. Tenemos un octógono regular, en el que está centrado un cuadrado, aquí. Entonces tenemos ya el octógono. Bueno, y una vez que tenemos el octógono, decíamos que esta era la línea horizontal, esta era una ortogonal, esta también, este triángulo, por supuesto, es igual que este, y ahora al proyectar aquí arriba, en la línea de tierra, sabíamos ya la altura, que vimos cómo se calculaba, la colocábamos aquí, y ahora proyectábamos estos puntos, estos dos puntos, teníamos que este punto se proyectaba según esto, y según este, y este aquí en la esquina. Entonces tenemos ya este triángulo, que sabemos que en el espacio es un triángulo equilátero, esta es una línea vertical, el contorno es otra línea vertical, y aquí, otra línea. Bueno, tenemos ya la figura en un alzado, y el perfil sería exactamente igual que el alzado, porque si proyectamos esta dimensión, pues tenemos que realmente es igual que esta. Por tanto, todo lo demás es igual. Entonces ya tenemos ahí la figura. Bueno, aunque un poco chapucero, para hacernos una mejor idea, esta sería la forma tridimensional, darle por ejemplo aquí un tono medio, y esto se lo dejamos ya con luz, y esto con más sombra. Mientras que aquí vamos a ponerle, por ejemplo, más oscuridad aquí y aquí. Y aquí no habría que poner un tono medio. Bueno, ese es nuestro antiprisma, que si lo representamos en el espacio, vamos a marcar aquí bien esta línea, si lo representamos, vamos a marcar primero todas las líneas un poco más, Entonces tenemos aquí el cuadrado, y luego las caras inclinadas, alternas. Siempre un triángulo, otro. Entonces el tema es simplemente coger un cuadrado, y el de abajo, girarlo, de manera que este vértice venga a parar aquí. Este vértice aquí, este aquí, etc. Entonces, ahora, al unirlo, hemos hecho también, allí detrás este vértice queda aquí. Entonces podemos coger aquí el punto detrás, el cuadrado, el cuadrado, vendría por aquí. O sea que, en realidad, siempre, tenemos alternando los triángulos en distintas posiciones. El lado de la base y vértice, y siempre con la inclinación. Aquí no coincide, y entonces esto se ve vertical. Pero bueno, son triángulos que tienen todos cierta pendiente. Vamos a verlo en tono, ahí, más oscuro. Aquí también. Aquí también a este, por ejemplo, a este. Bueno, pues eso sería un antiprisma, y siempre podemos coger dos polígonos, hacer un giro de esos polígonos, y unir los vértices, de manera que nos queda aquí el antiprisma. Como sabemos, un prisma, pues si tengo una figura, pues es unir así. Por desplazamiento de esta figura, tenemos que eso sería un prisma, que puede tener el número de lados que sea. Por ejemplo, un prisma de base hexagonal, regular y recto, hacia arriba. Si yo giro esto, de repente, por ejemplo, tengo aquí este prisma, aunque no sea regular, con distintas caras, y ahora aquí, pues este vértice, que el de abajo lo tendría aquí, pues ahora pasa a estar aquí. Entonces lo que voy haciendo es aquí, triángulos. Bueno, pues eso es un antiprisma. Y lo tenemos en diédrico, y vimos un antiprisma con caras triangulares equiláteras. Es el que más se suele utilizar. De caras triangulares equiláteras. Y bueno, si es verde, pues también debería llevar todo una tonalidad verde. Y ya está. ¡Viva! Gracias por ver el video.